Sí, la verdad que tenía ganas de aparecer también por aquí porque, bueno, significa que estás más en la dinámica competitiva. Y bueno, he jugado ahora dos partidos y bueno, contento en ese sentido de volver a sentirme de nuevo futbolista, de sentir esa adrenalina que dan los partidos y ojalá que puedan venir más partidos de aquí al final. ¿No haces mejor ir del segundo al primero? ¿O por el ritmo? Sí, sí que evidentemente llevaba mucho tiempo inactivo y sí, conforme el segundo partido me he encontrado mejor en cuanto a ritmo, en cuanto a confianza. Y bueno, creo que es algo lógico. Y bueno, la verdad que se me ha hecho muy largo este tramo sin competir, muy duro también de llevar. Pero bueno, como profesional y sobre todo como sasunista que soy, pues he intentado siempre sumar. Me duele mucho cuando no juego, pero bueno, ya te digo, como profesional y sobre todo como sasunista que soy, pues he intentado siempre aportar en el vestuario y tratar de sumar. ¿Te encuentras alguna explicación a todo este tiempo sensual? ¿O has pensado muchas veces? Sí, hombre, por supuesto que le he dado vueltas, pero bueno, yo me he sentido durante este tiempo preparado para estar ahí en el equipo. Pero bueno, al final el entrenador es la persona que decide gestionar los minutos de cada uno de los compañeros y bueno, él consideró que había otros compañeros que estaban mejor. Pero ya te digo, yo sí que me he sentido preparado, pero pues bueno, ante eso tampoco se puede hacer mucho más. He intentado siempre, pues bueno, ser un buen ejemplo en los entrenamientos y que el míster viese que estaba preparado. Y bueno, he jugado los dos últimos partidos y bueno, tengo mucha ilusión de poder ser importante en este tramo final de temporada. Hablas de que se duele no jugar, el hecho de acabar con un trato, porque también para ti es una situación, ¿no? Había siempre, ¿no? Sí, por supuesto que todos tenemos situaciones personales importantes. Acabo contrato ahora el 30 de junio y por supuesto que para mí es muy importante el poder mostrarme, el poder tener minutos. Y eso es lo que voy a buscar de aquí al final, ¿no? En ese sentido me encuentro físicamente bien y mentalmente con un buen estado de madurez y creo que lo puedo hacer bien, ¿no? Pero bueno, a la vez, pues bueno, conforme vas cumpliendo años, pues todavía disfruto más del día a día, de bajar a tajonar. Y para mí el vestir esta camiseta, pues es algo súper ilusionante, súper motivante y trato de aprovecharlo y ojalá que tenga oportunidades de poder estar ahí y disfrutarlas a tope, ¿no? Ya te digo que para mí es un privilegio cada vez que puedo saltar al Sadar y ponerme esta camiseta, pues la verdad que todavía con el tiempo, ahora que eres más maduro, pues lo valoro más. Bueno, todavía el club no me ha comentado nada al respecto, no cabe duda de que me gustaría seguir vinculados a Asuna. Yo me encuentro bien y bueno, considero que puedo seguir jugando al fútbol, que es lo que más me gusta hacer. Pero bueno, ya te digo, dependerá un poco de cómo vayan las cosas también de aquí al final, pero en mi cabeza sí que está el seguir jugando al fútbol y haciendo lo que más me gusta, ¿no? Ojalá que pueda ser así aquí porque es el club con el que más me identifico, el club más especial para mí y bueno, veremos lo que sucede, ¿no? Pero sí, a día de hoy el club todavía no me ha transmitido nada concreto al respecto. La verdad que nos hemos apoyado mucho el uno al otro, tenemos una relación muy buena, muy especial y la verdad que Miguel ha sido un apoyo y es un apoyo muy importante para mí. Yo también he tratado de serlo para él y sí que evidentemente nos hemos ayudado y hemos tratado de llevar esos momentos duros porque los dos somos de aquí, de toda la vida. Bueno, en muchos momentos hemos sido importantes desde dentro del campo y bueno, son situaciones difíciles de llevar y de asimilar. Pero bueno, creo que hemos intentado estar a la altura y bueno, desde esa otra perspectiva de no jugar, pues tratar de también ser importantes para el grupo, ¿no? Lo que más nos gustaría a los dos es estar ahí en el verde, que es donde mejor nos sentimos, pero bueno, así se han dado las cosas y hemos tratado de ser un buen ejemplo para el grupo. ¿Han llevado más apoyo de la gente en el exterior? ¿Han llevado más que en otros? Sí, 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 en ese sentido, pues bueno, la verdad que agradecer el cariño de la gente, ¿no? Durante este tiempo, pues es verdad que no hemos estado ahí en la palestra, ¿no? Por así decirlo, pero sí que hemos sentido, tanto mi hermano como yo, pues el cariño de la gente. Yo los ratos también que he podido estar en el terreno de juego, pues me he sentido apoyado por la afición y por la gente y trataré y trataremos de devolver ese cariño, pues donde hay que hacerlo, ¿no? Que es en el campo, que es compitiendo bien y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que es dar el máximo por esta camiseta y bueno, y tratar de que el aficionado se sienta orgulloso de lo que hacemos. Sí, es un momento que ha quedado ahí marcado para la historia y la verdad que estoy muy orgulloso de poder formar parte de un momento muy importante para el club. Y bueno, pero no me quedo ahí, ¿no? Yo ahora mismo estoy centrado en que ojalá pueda aportar más momentos como fue aquel en el terreno de juego. Pero bueno, sí que la gente es algo que me lo recuerda, que lo tiene en cuenta. Lo que ocurre es que, bueno, yo ahora mismo no puedo pensar demasiado en el pasado, sino centrarme en lo que puedo dar, que estoy convencido de que puedo ser también importante dentro del terreno de juego, al igual que mi hermano. Pues sí, me encantaría, ¿no? Bueno, pues creo que tenemos opciones de... creo, ¿no? Bueno, la realidad es que tenemos opciones de todo y por nuestras cabezas en el vestuario solo pasa el pelear por el ascenso y el ascender a primera división con Osasuna. Sabemos que es una categoría en la que en cada partido cambian mucho las sensaciones y la clasificación, y más en este tramo final de temporada, pero bueno, vamos a... como dice la canción, ¿no? Osasuna nunca se rinde y yo no me voy a rendir y el equipo tampoco se va a rendir. Sí, eso está claro, que bueno, que ya cada partido que pasa es una oportunidad menos para acercarse ahí. Nos falta, creo, un pasito, un pelín más de nivel para colocarnos realmente donde queremos, que es en esas plazas que dan derecho a luchar por el ascenso. Y bueno, fuera de casa veo al equipo bastante cómodo y creo que nuestro campo de batalla evidentemente está en nuestro estadio. Pero bueno, tenemos que entender que tenemos una afición espectacular y que, como he dicho antes, es un privilegio jugar en nuestro campo, ¿no? Hay que verlo así, pero luego también somos nosotros los jugadores los que tenemos que dar y bueno, creo que si conseguimos dar ese paso en nuestro estadio vamos a estar arriba, seguro. La primera, la de las ocho finales, cuando quedan en casa, donde la centra, en el nuevo veniente del equipo, contra el Córdoba, la partida, ¿no? Sí, un partido, pues sabemos todos que es fundamental. No cabe otra cosa en la cabeza que salir a ganar desde el minuto uno el domingo. Y bueno, creo que ganando vamos a ver las cosas de otra manera. Y bueno, yo en estos momentos que hay dudas sobre todo en nuestro campo en cuanto al equipo, porque los datos no son los mejores, pues hay que agarrarse a lo que Osasuna ha hecho siempre bien históricamente en su campo, ¿no? Que es ser un equipo que lucha cada balón al máximo, al límite, valientes y agresivos. Y bueno, luego hay aspectos del juego que tenemos que valorar ahí dentro del vestuario con el cuerpo técnico, pero sobre todo con esa intensidad, con esa valentía que nos pide y que tenemos que dar, creo que vamos a ser un equipo fuerte y a sacar los partidos en casa adelante. No, a la afición decirle que, bueno, yo le entiendo perfectamente. La exigencia es alta, tenemos que asumir que somos un equipo fuerte de la categoría y que, bueno, que queremos y tenemos que estar arriba. Y yo no le pediría nada, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que darle y seguro, porque así nos lo han demostrado siempre, que si nosotros damos y estamos como tenemos que estar, seguro que van a estar ahí y van a ser Osasuna en los momentos decisivos de los campeonatos, debido a su afición, es un club fuerte y este año tenemos que conseguir eso, ¿no? Pero todo pasa porque seamos capaces de ganar partidos empezando por el del domingo.